Sí, la inseguridad está en toda la ciudad, pero en el EPAM, el problema del EPAM, que está muy retirada del casco urbano, está como 15 o 20 minutos de la comisaría primera, que es la encargada, y bueno, hablando con los vecinos surgió esta idea de hacer un proyecto donde se le pueda, por parte del municipio, le pueda dar un lugar físico donde pueda hacer una base, digamos, la policía para que se puedan mover y puedan establecer un lugar donde siempre esté un policía o dos, digamos, de guardia permanente y puedan hacer una ronda en el barrio. Básicamente se trata de esto, ¿no?, de llevarle un poco, bueno, ya sea prevención, protección también ante algunos hechos que ellos lo consideran ya suficiente como para contar con este tipo de servicio. Así es, aparte el tema de la presencia policial, sabe que ya es preventiva, uno lo que quiere hacer es la prevención, entonces dando una vuelta, digamos, en el barrio siempre va a haber una prevención de que no haya delito. Siempre es un barrio que está muy previsto para que pueda ocurrir esto al estar tan alejado del casco urbano. Antes, digamos, el tema de, gracias a Dios, ahora se inauguró la calle, bueno, hay un acceso más rápido, pero es un barrio que siempre estuvo marginado en este tema de seguridad, ¿no? Bien, concejal, ante esto, bueno, el proyecto suyo y, bueno, obviamente al parecer hay como un buen diálogo para aprobarlo, ¿no? Claro, cayó bien en el grupo de concejales, le gustó la idea a todos los concejales, así que hay buena predisposición para que se apruebe y, bueno, en este sentido el municipio va a tener que destinar un lugar que pueda contar ello para que el comisario pueda establecer ahí una base de su comisaría, digamos. Obviamente esto también habría que tratarlo, seguramente esto ya será cuestión de la policía con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad. Seguramente va a necesitar un permiso del Ministerio de Seguridad de la provincia para que pueda, digamos, destinar uno o dos policías de ese sector de guardia permanente, digamos, para que puedan disponer de una constante guardia en todo el barrio, digamos, que pueda hacer una ronda, digamos, diaria, más a la noche, ¿no? Hay inclusive hasta los remiseros, por ahí son reazos, ahí era esa zona, porque es una zona muy peligrosa. Bien, concejal, ¿algún otro proyecto también de cara a lo que es un poco el trabajo de Subanca, bueno, ya sea para lo que se vendrá? No, realmente presentamos la semana pasada un proyecto que se refería exclusivamente al tema de tránsito, ahí en la zona Salta y Entre Ríos, una zona muy complicada, justamente esta mañana me fui a llevar a los chicos a la escuela y por ahí vos tenés que establecer doble fila, eso es lo que le podíamos al municipio, que establezca, que ordene el tránsito, que establezca, por ejemplo, en el caso ahí de la escuela hermana que siempre uno tiene que sí o sí frenar doble fila y vamos a bajar a los chicos, todo un problema, y también tenemos el problema que se está construyendo en esa zona, también tenemos el problema que hay mucho comercio, también tenemos el problema, hay que ordenar esa parte del tránsito, hasta mismo yo diría que la Secretaría de Gobierno le tendría que dar instrucciones a los inspectores para que también ellos tengan un poco de paciencia, saben que vos estás dejando, por ejemplo, el que le estás dejando a los chicos, yo suelo ver y te estás dejando a los chicos, esperá dos o tres minutos que se bajen los chicos, bueno, después te retirá, pegarle esta estacionada un poquito más adelante, cualquier cosa, pero tiene que haber un tiempo de que ellos te tienen que dejar, si no por ahí están... Es una zona de mucha congestión. Mucha congestión y los inspectores mismos tienen que estar instruidos para un caso así, que por ahí tienen que tener un poco de paciencia para que bajen los chicos, esperar que vengan y puedan estacionar otro vehículo, digamos, tiene que haber tipo un ordenamiento de tránsito y con todo el tema de paciencia, digamos, que los inspectores, tanto la Secretaría de Gobierno por ahí tendría que instruirles de alguna forma, establecer una forma de bajada y subida de chicos. ¿Esto obviamente ya se ha legislado? ¿Están buscando ese...? No, estamos buscando, inclusive en el proyecto mío presenté que de la Salta, de la Salta por la Entre Ríos, Salta y la zona de la escuela ENET, tendrían que hacer un poco más ancha la calle para que puedan establecer un estacionamiento a 45 grados, porque realmente después que se haga, ya hoy ya es complicado, ahora cuando se haga la, digamos, la peatonal también va a seguir complicado. Entonces es fundamental buscar una forma de estacionamiento en esa zona.